Este es el nuevo fusil normativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Kalashnikov AK-103, el cual ha sido sometido a duras pruebas y ejercicios de entrenamiento por parte de los efectivos del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Luego de los años de uso, ellos no dudan en afirmar que el mismo ha sido una buena elección, ya que además de sustituir a los antiguos fusiles FAL, tienen prestaciones operativas superiores combinados con una mayor simplicidad. Es un fusil excelente, es un fusil que hemos probado en los diferentes ambientes operacionales, lo hemos probado en tierra, lo hemos probado en agua, es un fusil bastante resistente, propio para una unidad de fuerzas especiales, propio para una Fuerza Armada Nacional. Los nuevos fusiles que posee la Fuerza Armada fueron creados en Rusia por el legendario diseñador Mikhail Kalashnikov. Él ideó este fusil poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, y debido a su calidad, rápidamente se diseminó por todo el planeta, estimándose que existen al menos 100 millones de unidades fabricadas, que son utilizadas de manera oficial por 74 países. Atendiendo a una cordial invitación, durante la elaboración de este reportaje, tuvimos la oportunidad de comprobar personalmente el desempeño del nuevo fusil AK-103. A pesar de ser nuestra primera prueba, alguno de los elementos resaltantes que pudimos constatar, fue el bajo peso y el fácil manejo de este nuevo fusil.